Amigos de XFM, me da muchísimo gusto saludarlos y además me da muchísimo gusto poder ofrecerles a toda la gente que en el país nos está escuchando en la radio, a toda la gente que nos está viendo en televisión, a toda la gente que nos está viendo en toda esta atmósfera digital, ofrecerles una charla con uno de los personajes que más admiro y respeto, pero además con uno de los artistas más grandes que ha dado este país, una de las inspiraciones más importantes que tiene culturalmente la música en México. Y no lo digo porque quiera algo, sino porque es cierto y cada palabra que estoy esbozando es la verdad. Estoy con Marco Antonio Solís. Gracias por tus palabras, un abrazo a toda la audiencia que nos vea, que nos escucha. Muchas gracias. La verdad que soy un granito de arena, ahora que se habla mucho de todo esto en nuestro país, colaborando en lo que es la música, en lo que es llevar, dejar plasmado un estilo, una forma de decir, cantando. Yo estaba plasmando un estilo que se ha quedado por muchos años, desde la época de Bukis. Yo estaba pensando esta mañana cómo se dio el fenómeno de Bukis. Bueno, eran cinco, éramos seis, cinco ejecutantes, pero cada ejecutante de un instrumento tiene su estilo. Fíjate cómo es. Y ese estilo de cada quien armonizó de pronto, en cada uno de los que tocábamos y cantábamos, y gustó al público, se dio ese fenómeno. Yo dije, ¿cómo se da esto? Armonizaron cinco diferentes estilos, ¿no? En este caso, bueno, y se apropiaron y pudieron arropar las letras y las melodías del servidor. Y entonces quedó como un traje muy a la medida de mucha gente, ¿no? Que se identificó con este sonido, con esas letras. Oye, Marco, pero yo también creo que hay gente que nace tocada, ¿no? Que hay gente que nace con un don especial y ese don explota y ese don genera emociones. Así es, así es. Y cuando ese don le llega a las emociones a la gente, de todas las atmósferas y todos los estratos sociales, es cuando llega la magia y surgen las estrellas. Entonces, a mí una red, escucha, me mandó una carta donde me decía que para acordarse de tu mamá no tenía que ver sus fotos, solo escuchando tus canciones. Ah, claro. Hay una relación. Hay una relación. Claro. ¿Cómo sientes el... nunca te pones de pronto a ver el tren pasar de todo lo que ha generado tu vida? Sí, pero es muy difícil, ¿no? Hay tanto, hay tanto que aprender y a veces me enfoco más en el presente y no me distraigo tanto en el pasado. Aunque a veces recurro. Una de mis frases es que hay que ir al pasado como vacaciones, pero no quedarse a vivir allá, ¿no? Entonces, sí, disfruto mucho de recordar cosas bonitas. Sí, sí tengo historias así, pero de pronto también me pongo a analizar cada vez más conforme pasan los años, qué pasa con las canciones, por qué es que conectan de tal manera, ¿no? Yo puedo tener una definición clara en mi opinión, sincera, pues es que las canciones que yo escribo llegan a mi corazón, llegan en un momento de inspiración a mi cabeza, me empiezan a rondar y no es una cosa que se piense, ¿no? Es algo que se siente. Es un regalo, es una bendición. La inspiración para mí es una bendición. Yo creo que lo es para todos, porque la inspiración no solamente está para las canciones, sino para hacer diferentes proyectos, para decidir, etc. Entonces, en este caso yo lo acepto así, como una bendición, como un regalo de Dios, y entonces eso es lo que conecta realmente. Ese sentir, eso que llega de alguna parte y va a través de mí también a muchas partes, ¿no? Entonces, lo mejor ahí es lo que puedo hacer es escribir con la máxima autenticidad posible. Yo te confío esta mañana a no dormir bien anoche, porque me asaltó una canción hablando de México. Me asaltó una canción como a las 4 de la mañana, 5, no creo, un poquito más tarde, 5 de la mañana. Bueno, y empecé, llegaron unas frases. Me tuve que levantar, tuve que agarrar ahora con el teléfono, a tararear la melodía, a escribir los versos. Y que te puedo decir, quedó como media canción, hablando un poco de lo que acontece ahora, ¿no? Con los rescatistas, con esta gente que inspiracionalmente también salieron a ayudar, a apoyar. Nadie les dijo, ¿no? Entonces, ahí viene algo muy interesante, que hay pensamientos, hay oraciones, que es la primera acción. Y estos pensamientos viajan y llegan y se convierten en acción, en aquellos que están dispuestos a dar, ¿no? Bueno, ¿cómo permite Marco Antonio Solís que el artista no se coma al humano? ¿Cómo permite y cómo hace Marco Antonio Solís para tener siempre los pies en la tierra? Es que me encanta la humanidad, me encanta la gente, me encanta el bajo perfil. Es que ahí disfruto, en esos espacios donde se convive, donde se comparte, es los que yo disfruto. Son los que yo disfruto más personalmente. Claro, me gusta el escenario, me gusta compartir la música, todo, pero disfruto mucho estar abajo del escenario también. Oye, Marco, nos ha tocado una transición importante donde, pues cuando empezábamos, bueno, yo respeto muchísimo que tú eres infinitamente más grande que todos. No, no. Pero te daban cartas, se acercaba la gente, te daba cartas, después me imagino que te mandaban faxes. Sí. Después a lo mejor algún beeper te llegaba en un Skytel, luego te daban cassettes con poemas o con pensamientos. Ahora hay una inmediatez donde en un segundo alguien te dice te quiero, en un segundo alguien te dice me emocionas. ¿Cómo está Marco con todo este entorno digital, Marco Antonio Solís? Pues mira, no puedo ver todo, pero entro de vez en cuando, entro a las redes y me gusta charlar un poco con la gente. Me gusta saber qué piensan cuando comentan alguna canción, sobre todo también cuando están en otros países. Pues se aprende mucho, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a Sudamérica y hemos aprendido mucho, hemos disfrutado mucho de otras culturas, otras formas de pensar. Que las abrazamos con mucho cariño y que nos unen mucho a través de la música. Yo pensé, por ejemplo, vamos a hablar de Argentina, que Argentina pues nunca pensé que hubiera tanta gente tan involucrada con mis canciones desde hace muchos años, de la época de Bukis. Y de pronto encontrármelas y contarme sus historias, eso que decías de las mamás. Yo recuerdo esta canción, ya gente, o sea, jóvenes, ya de 25, 26 años, 30. Yo me acuerdo cuando mi mamá me ponía mis canciones, me acuerdo de ella con estas dos canciones. Ahí están esas ligaduras, es maravilloso, yo creo que la tecnología nos ayuda mucho en ese sentido. También para desmentir, ayuda para todo, para mentir y para desmentir y para hacer de todo. Pero le sacamos un gran provecho a los que estamos en la música porque tenemos esa inmediata comunicación con la gente de todos los países. Gracias. Oye, qué bonito es el cariño de la gente, qué bonito que en este momento de tu carrera estés consolidando, si no la gira, una de las giras más importantes y exitosas en todos los años que tienes pisando escenarios, Marco. Gracias a Dios, gracias a Dios se ha dado porque creo que los años, el trabajo, el esfuerzo, pues no solo míos, sino de todo un equipo, al fin la tienen sus resultados. Yo les digo a muchos compañeros que trabajan mucho y a veces no los ven inmediato los resultados. Espérate porque tú ya hiciste el trabajo, llegará yo no sé cuándo, pero de que va a llegar, va a llegar. Si lo hiciste con honestidad, con esfuerzo, hiciste todo, hay que saber esperar. Y esto es una respuesta, pues yo creo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, que es lo que hay que tener en esta carrera. Y gracias a Dios tenemos un público muy fiel, yo lo decía anoche, yo creo que tengo uno de los públicos más fieles porque estar desde la época de Bukis y luego estar todavía en la época de solista, estamos son 40 años, a veces hay mucha gente que ha seguido toda esa trayectoria y muy poca gente lo hace. Llenos en todos lados, escenarios que no habías pisado, que ahora son un éxito, pero si no hago esta pregunta, a mí en las redes, como decimos popular, me la van a mentir. ¿Qué hay de un reencuentro con los Bukis? Te lo tengo que preguntar, perdóname. Mira, tal como reencuentro, pues no hay, porque no ha habido, ¿cómo te puedo decir? Eso fue un ciclo que terminó. Ahora ya en los últimos tiempos ha insistido mucho la gente, hay mucha nostalgia en nuestro mundo, hay mucha, hay una avidez grande de encontrar aquella música, aquello que se fue, no solo los Bukis, sino grandes baladistas también que ya no están tan presentes como antes. Los Bukis es un grupo muy querido, y yo no sabía cuán querido era hasta que pasa el tiempo y te das cuenta, porque yo dije, de pronto se van a olvidar en 10 años, no se olvidaron, sino siguen, pero en 15 años se van a olvidar o en 20, y la gente sigue ahí todavía escuchando a las emisoras, siguen tocando canciones de Bukis. Esto de pronto te pone a reflexionar, bueno, ¿qué hay más allá? Entonces ahora de pronto, pues no descarto, no descarto una posibilidad, tal vez no de un reencuentro, tal vez no de algo que pueda continuar, sino de tener como algo sencillo, algo para el público, no sé, alguna especie de, ¿qué te puedo decir?, de reunión, y a ver qué podemos hacer para todo el público, y en base, más que nada, el agradecimiento a esa gente que no nos ha olvidado. Pues esa es una noticia, que nos dejamos ahí a ver que cada quien lo interprete, y que tengan paciencia, como dijiste. Acuérdate que yo soy también un elemento, pero hay muchos criterios, no sé qué están haciendo los muchachos, yo llevo buena comunicación con la mayoría, y bueno, la mayoría están muy relajados, tranquilos, no sé, pero habrá que conversar, ¿no? Musicalmente, ¿qué viene para Marco Antonio Solís en estos años? Porque hay que hablar de un personaje que va a entrar a tu vida muy pronto. Sí, ya. Musicalmente, cuéntame. Bueno, viene algo interesante, musicalmente viene un disco nuevo, se puede decir nuevo, porque es una regrabación, precisamente hablando de Bookies, una regrabación de temas que hice con ellos, un poquito más estructurados, con cuerda, un poquito más pop, y vienen seis temas, seis de Bookies y seis nuevos, ¿no?, de este servidor. Entonces, viene este disco y ya está por salir, bueno, este proyecto, ahora ya no sé cómo llamarlo, pero ya, discos ya, y ya está por salir, y yo creo que, pues no sé, a finales de este año, tal vez, noviembre. Y ahora platícame de Coco. Coco. Porque estás innovando, estás incursionando en una faceta nueva, y vas a entrar en el doblaje, ¿no? Maravilloso, una oportunidad que llegó ahí, de pronto, pues a través de un colega acá de la radio, yo, programador de Disney, este, y me buscaron, con, a través de él, para ofrecerme este personaje. En realidad, me ofrecían otro personaje, y una vez reunidos y viendo la película, un poquito, pues la sinopsis, nos preguntamos, ¿por qué no hacemos mejor este otro personaje? No, de cuatro ya no puedo hablar hasta el momento, pero, pero va a ser muy interesante, lo disfruté mucho, ¿eh? Es, es, haga una experiencia diferente, divertida, ¿qué te puedo decir? Pues sí, muy satisfactoria, porque habla de México, habla de Michoacán, habla de tradiciones, y poder estar ahí, pues fue una bendición. Se estrena en el Festival de Cine de Morelia. En Morelia, imagínate, todo eso que... Entonces, eso le va a dar un simbolismo más, vas a estar ahí, me imagino. Voy a estar ahí, voy a estar ahí en mi tierra, este, y a lo mejor también tengo otra sorpresa ahí, que después hablaré, ¿no?, de esto. Hay muchas cosas buenas que vienen, ¿no? Pues a mí me da mucho gusto siempre tener la oportunidad de platicar, de verte también. Gracias, hermano. De escucharte también, ahora vamos a ver tu concierto. Muchas gracias. Y la verdad es que a mí, lo que me resta es pedirte, por favor, Marco, que le mandes un mensaje a los mexicanos. Claro, pues, ¿qué te puedo decir? Se ha dicho tanto, pero lo que se dice del alma es lo que vale, y va con mi alma de verdad. Un aplauso a todos esos ángeles, héroes, como les llamen, que han salido a la calle, que han brindado todo, que han tenido esa inspiración, lo decía hace un momento, de ayudar, de apoyar, que han entregado todo. Eso yo creo que Dios los recompensa. Yo creo que ellos inclusive no esperan recompensa, pero es inevitable la recompensa a todas esas buenas acciones. Y a la gente que, bueno, que ha perdido, por ahí algún ser querido, que encuentren fortaleza, que encuentren el entendimiento. Yo sé que no es fácil, pero en algún momento creo que Dios se los dará. Hay que seguir unidos. Este desastre, lamentablemente, a veces los desastres nos unen. Yo siempre he dicho que en la debilidad humana está la presencia de Dios. Entonces, pues hay que ser humildes y hay que ser débiles para encontrarlo. No creer que todo lo hacemos nosotros, sino saber que venimos de un ser superior, que obedecemos, somos parte de esa alma, ¿no?, colectiva. Me da gusto por esa parte ver a un México muy unido, por la otra, pues, lamentando las pérdidas. Pero sé que México saldrá adelante como ha salido durante toda la historia de nuestro país, ¿no? Un abrazo a todos los mexicanos de corazón. Gracias por la invitación. No, hombre, Marco, muchas gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo a todos. Antonio Solís, señores. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Sexto es Sex FM.